Porque te quiero así Y no se me raje mi ballet ¡Arriba! Nunca estás contenta contigo misma Siento tan linda Te exiges tanto que hace el llanto Dejas caer Quiero que yo te deje Que en mi camino yo me enamore De otra mujer Que no sabes que yo Me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra Que tenga esas piernas y esa piel No hay nadie en la tierra ¿Tienes que son los niños? No hay nadie en la tierra Estoy muy dándole de cualquier pessoa Que en mi camino yo me enamore Gracias.